Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo regullas Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Gracias por ver el video.